¡Hola amigos! ¿Qué tal? ¿Cómo vamos? Bienvenidos a un video nuevo de Roblox. Esta vez estaremos escapando del campamento del señor Bruno. Y bien chicos, vamos a divertirnos. Miren, nos encontramos aquí en el autobús rumbo al campamento del señor Bruno. Pero amigos, a mí me han obligado. La verdad que el señor Bruno no me cae bien, es muy malvado. Así que yo creo que me voy a escapar. Voy a analizar un poco cómo está la situación y en la primera oportunidad que tenga, me voy amigos. Me voy de aquí. Miren, vamos a ver qué tenemos por acá. Miren, la fogata gigante y las tiendas de campaña para que los niños podamos dormir amigos. Pero no me gusta. Yo me voy, me voy, me voy. Tomo la palanquita de por acá y me dirijo hacia la flecha amarilla para poder romper estas tablas y abrirme camino a casa amigos. La verdad que sí me gustan los campamentos, pero no con el señor Bruno. El señor Bruno es muy malvado y no me agrada. Así que mejor yo me voy de aquí. Voy a empezar tomando estas cajitas y botándolas en el ácido para abrirme camino hacia el otro lado. Vamos a tomar la siguiente cajita con mucho cuidado de no topar el ácido amigos, porque si no pues reiniciamos el juego y tenemos que hacerlo todo nuevamente. Así que vamos a hacerlo con cuidadito. Eso vamos por una caja más, la tomamos y ahora sí regresamos, saltamos, saltamos y ubicamos y ahora sí nos vamos hacia el otro lado. Creo que sí avanzamos a saltar. Sí, ahora estas hojas de por aquí amigos desaparecen. Así que hay que ver el momento oportuno para poder atravesarlas. Vamos a ver, ya la de en medio desaparece. Ahora sí saltamos, esperamos a que la de en medio aparezca y saltamos súper rápido porque la tercera ya iba a desaparecer. Y nos abrimos paso ahora por este tubo de acá. Y miren, acá tenemos que coger camino hacia la derecha porque a la izquierda tenemos pues ese monstruito que nos haría daño, nos haría empezar de nuevo. Así que amigos, todo por la derecha, no hacia la izquierda. Una vez que hayamos salido de este enorme tubo, nos vamos a dirigir hacia la casa del árbol amigos. Miren, ahí está la casita roja esperando por nosotros. Saltamos este tronco y no, en la casa del árbol ha estado el señor Bruno amigos. Ya se dio cuenta que nos hemos escapado y nos tendió una trampa. Miren ustedes a dónde nos ha enviado. No importa señor Bruno, yo le voy a ganar. Yo soy más fuerte. Vamos ahora a atravesar por la puerta roja amigos, cuidando de que no topemos el ácido. Si abrimos la puerta verde o la celeste, pues vamos a explotar. Así que la correcta es la roja. Ahora saltamos por estos cuadraditos de por aquí con mucho, mucho cuidado, sin topar el ácido. Eso, ahora por la tubería. Acá con cuidado amigos, la tubería es un poco delgada y si topamos así sea con un poquito el pie, pues igual estamos eliminados. Así que con precautela, despacio, pensando qué es lo que vamos a hacer. Eso. Ahora sí, saltamos y miren, ahí está señor Bruno. Señor Bruno, acá estoy. Ajá, venga por mí. No puede. Nos vamos amigos por este ducto de por acá y hacia la izquierda vamos a salir donde estaba el señor Bruno. Pero vamos a correr súper, súper rápido por las flechas amarillas que nos indican dónde podemos encontrar la llave roja y así abrir la puerta roja. Sin detenernos amigos, porque el señor Bruno viene atrás de nosotros. Viene a atraparnos. Quiere llevarnos de nuevo al campamento amigos, pero nosotros no lo vamos a dejar. Tomamos la llave. Miren, ahí estaba el señor Bruno. Corre, 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 corre que te atrapa. Cuidado con el ácido, siempre por el filito amigos. Acá cogemos a la izquierda, siempre siguiendo las flechas amarillas. Ya casi llegamos a la puerta. Ya estamos súper, súper cerca. Cuidado, les atrapa el señor Bruno. Señor Bruno malvado. Vamos, 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 corremos, corremos. Con cuidado, con cuidado. Y sí, ya vamos a dejar al señor Bruno atrás. Ja, 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 ja. Le ganamos al señor Bruno, amigos. Está muy gordito y no nos pudo atrapar. Vamos ahora a saltar estos valdes amarillos rápidamente. Ya queremos escaparnos. Ya nos queremos ir de acá. Saltamos con cuidado, pero siempre con cuidado, amigos. Ahora con estas cuchillas de por acá, que eso sí nos hace papas fritas, amigos. Con mucho cuidado. Ay, miren qué afiladas que se ven. Qué miedo y tiene muchas puntas. Uy, uy, con cuidado. Ay, corre, 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 corre. Cuidado de no topar esas puntas. Vamos a saltar ahora estos obstáculos de acá hacia la derecha y subimos estas vallas. Subimos hasta arriba, amigos. Subimos, subimos, subimos. Eso. Llegamos arriba y saltamos para saltar hacia la siguiente. Nuevamente hacemos lo mismo hasta completar la etapa. Vamos, vamos, vamos. La verdad que a mí sí me gustan los campamentos, amigos, pero no con el señor Bruno. Recuerdo que en el colegio nos llevaron a un campamento con unos militares, pues había que hacer, teníamos un curso que se llamaba defensa civil y ahí nos hacían entrenar, o sea, cómo podemos defendernos, cómo poder tener defensa personal y era un curso que teníamos que aprobar antes de graduarnos del colegio. Y pues parte de la graduación era hacer un campamento en el bosque y pues ahí fue una experiencia súper bonita. Aprendimos bastante cómo cruzar ríos, cómo hacer nudos en las hogas para poder deslizarnos de montañas, etcétera. La verdad que muy, muy valiosa la información que aprendimos ahí y muy chévere. Sí, súper cansado porque es bastante actividad física, demasiada actividad física, pero a la vez súper entretenido. Cosas nuevas que uno aprende y pues que antes no habíamos hecho. Y miren, amigos, aquí la flecha me dio en la cabezota. Me ha matado. Vamos a hacerlo rápido antes de que otra flecha nos atraviese todo el cerebro. Y ahora mucho cuidado también con estas sierras de por aquí. Hay que hacerlo pensando. Ay, no, amigos, me fui de largo y la sierra me cortó mi piececito. Vamos de nuevo, no importa. Vamos, vamos de nuevo. Coméntenme ustedes acá abajito si ustedes han ido de campamento, sea con sus familiares o con sus compañeros de colegio y qué tal su experiencia, si les gustó o no. Vamos a continuar. Ahora sí, despacio, despacio. Ahí, vamos a ver. Ahí, ahí. Corre, corre. Ahora sí, amigos, otra vez. Ahí. Ya, lo logramos. Sí, hemos pasado esa parte que estaba súper difícil, súper complicada con esas sierras, amigos. La verdad que sí que daban miedo. Vamos a continuar ahora saltando por acá. Vamos en espiral y tocamos este botoncito rojo que tenemos acá a la derecha para que se nos abra la puerta. Seguidamente tomamos esta llave roja y abremos la celda número 2 donde tenemos a este musculoso policía. Miren ustedes esos músculos que lleva en sus brazos, en su espalda. Y pues nos va a abrir esta puerta gigante. ¡Ay! Yo me quedé atrapada por ir siguiendo al musculoso. Me quedé atrapada, amigos. Ahora con cuidado de estos pinchos rojos vamos a saltar alto de no toparlos. Y aquí nos vamos a encontrar con unos lásers que debemos evitar también tocar. Vamos a esperar a que pase. Y ahora sí, saltamos. Esperamos a esos lásers que regresen para poder saltar y seguir nuestro camino, amigos. Ahora sí, saltamos. Y ahora con cuidado de estos balones de básquet que no nos peguen en la cabezota, amigos. Con cuidado, tratando de esquivarlos absolutamente todos. ¡Y chacapú! Nos vamos a meter aquí al agua y nos damos un chapuzón. ¡Sí! Vamos nadando por esta agua verde que da asquito, amigos. Parece que tiene muchas algas adentro. Pero creo yo que no es agua. Creo que es ácido pero que no nos hace daño. Así que vamos a continuar preveyendo de que esos obstáculos no nos topen para que no nos hagan daño. Continuamos. Ya creo que nos falta poco. Ya nos falta poco. Con cuidado acá que se cierra totalmente. Eso, amigos. Lo hicimos. Y ahora sí, ya pasando esto, debemos subir hacia la superficie. Vamos a pasar rápido y rápido antes que nos aplaste. Y subimos. Aquí ya tenemos las escaleras para subir. Lo hacemos. ¡Sí! Ya salimos del agua, amigos. Y ahora sí, aquí tenemos súper velocidad y saltamos. ¡Eso! Nuestro amigo no saltó. Se olvidó de saltar y fue achicharrado, amigos. Murió. Aquí yo me lanzo al vacío porque me da pereza bajar toditas esas gradas. Así que prefiero lanzarme y salgo más rápido. Ahora por acá nos volvemos a meter acá al vacío. Con cuidado, amigos. Yo ya me di muchos trampolines por no hacerlo con cuidado. Ya me golpeé toda la cabezota. Ahora con cuidado también de que estos ventiladores pues no nos empujen y no nos hagan caer al ácido. Saltamos para ello. Saltamos, saltamos. Siempre saltando, amigos. Cuando vayamos a cruzar esto, siempre saltando porque si no el ventilador pues nos avienta hacia el ácido. Saltamos, saltamos, saltamos. ¡Saltamos! ¡Sí! Ya lo logramos. Ahora vamos por estos cubos de por acá. Vamos hacia los cubos de colores igual con mucho cuidado. Mucho cuidado de no topar esa lava que tenemos aquí abajo. Vamos al rojo, al café, al verde, al otro verde y al amarillo. ¡Sí! Etapa superada. ¡Ay no, amigos! Pero miren, todavía tenemos muchos más obstáculos. La verdad que el señor Bruno pues se ha preparado sumamente bien para no dejarnos de escaparnos. Ha puesto un montón de trampas, un montón de trabas. Ahora vamos a esperar aquí y esperamos que la bola pase y nosotros pasamos. Siempre antes de lo amarillo, amigos. ¡Pasamos! ¡Corriendo, corriendo, antes que venga la bola! Ahí esperamos que pase la bola y nosotros pasamos. ¡Pasamos, pasamos! Y ahora en estos cubos de por acá vamos a saltar muy rápido porque el suelo desaparece y pues nos caemos hacia esos pinchos. Así que hacerlo súper rápido. ¡Ay no, amigos! ¡Ya me caí! ¡Qué torpe! Me volví a caer nuevamente. Vamos a intentarlo rápido porque estos pisos desaparecen. Ahora sí, estos anillos amarillos que se mueven. Ahora sí lo vamos a lograr, amigos. ¡Ya nos falta solo uno! ¡Sí! Siguiente etapa superada. Y ahora nos vamos hacia los lásers. Miren cuántos lásers tenemos enfrente. ¡Ay no! ¡No puede ser! Todavía nos falta mucho. La verdad que el señor Bruno pues es muy ingenioso. Tiene trampas muy ingeniosas. Con cuidado acá de láser. Ese láser se mueve. Miren, miren cómo se mueve. ¡Ay! Antes que nos atape vamos a continuar. Ahora sí, saltamos, saltamos y lo hacemos, amigos. Súper, súper bien. Ahora cuidado con esta pantalla de láser gigante de por acá. Y continuamos con más lásers. ¡Pasa los lásers! ¡Ay no! ¡Y lo toqué! ¿Por qué? Ya estaba finalizando y lo toqué. ¡No puede ser! Ahora sí, amigos. Esto sí lo hago. En esto sí lo hago. ¡Ya! ¡Sí! Ahora vamos acá por donde el láser está más finito para que no nos tope. Y nos subimos a esta plataforma que tenemos por acá. Y subirá sola. Vamos a esperar para ver qué más nos toca enfrentar más adelante. Vamos hacia arriba. Uy, todavía nos falta subir bastante, amigos. Es como un ascensor, pero hecho plataforma. Coge el elevador. Sí, ya voy en el elevador, amigo. Ya voy en el elevador. Ya quiero terminar. A ver, vamos a ver. ¿Será que ya llegamos? Ya veo la luz. Ya veo la luz. ¡Sí! Ya me está impacientando. No me gustan los lugares encerrados, amigos. Y miren, ahora tenemos una carrerita de autos aquí enfrente. Nos vamos a enfrentar al señor Bruno. ¡Y vamos! ¡Vamos a ganarle! ¡Quítese, señor Bruno! ¡Hágase por un lado! ¡Déjenme ganarle! ¡Vaya para allá! ¡Vamos ganando, amigos! ¡Vamos en primer lugar! Cogemos de estas bandas que nos dan más velocidad para que el señor Bruno no nos alcance. ¡Vamos! ¡Sí! ¡Vamos en primer lugar! Soy la Peach de Mario Kart, amigos. Soy la princesa. ¡Sí! ¡Vamos! ¡Y la ganamos! ¡Bravo! Eliminamos al señor Bruno en la carrera. Ahora sí nos vamos a subir a la casita del árbol. Vamos a treparnos. Rápido, rápido. Por la parte de atrás, amigos. Para poder tomar la tirolesa y llegar a pelear con el señor Bruno. Vamos a derrotarlo ahora sí no en carrerita, sino que ahora definitivamente. Vamos en nuestra tirolesa volando, amigos. Miren, y nos lleva al inicio del juego prácticamente. No sé por qué el señor Bruno me hizo recorrer tanto. Si me iba a llevar nuevamente al inicio del juego. Miren, estamos nuevamente aquí donde estaba la fogata, la casa de campaña. Pero ahora debemos ir a tocar esta palanca para poder derrotar al jefe. Es decir, al señor Bruno. La tocamos y vamos allá. Acá tenemos ya nuestra bazooka gigante para derrotarlo. Así que vamos a iniciar. Vamos, vamos. Todos confiados en que sí le vamos a ganar. Cogemos y ahora sí vamos a disparar al señor Bruno que se aparece. Toma tu pelotazo. Toma. Con cuidado, amigos. Son muchos. Son demasiados señores Brunos. ¡Ay, no! Ese me atacó. ¿Vieron ustedes? Me dio con el palo en toda la cara. Qué malvado. Vamos a ir nuevamente. Ahora sí. Esta es la visida, creo, amigos. Vamos a intentarlo. Son muchos señores Brunos y son súper rápidos. Hay que moverse bastante. Hay que ser súper ágil para no dejarse atrapar. Ya que nos da con su palo, amigos. Y nos da en la cara. Siente es malvado. Vean, vean. Ahí viene. Son varios. Este ya es el tercero. Vemos la vuelta. ¡Ay, no! Por si acaso. Siempre moviéndose. Moviéndose, amigos. Porque vienen por atrás, por adelante, por al lado. ¡Ay, miren ustedes! ¡Ay, un otro! ¡Con cuidado! ¡Ay, ay, ay! ¡Corremos, corremos! ¡Ay, no! Miren, son un montón. Son un montón. Tienen una cara tan fea y marivada. ¡Ay, no! Miren, salen por todos lados. Sigue, yo les dije. ¡Ay! Me cogió ese por la espalda. ¡Qué traicionero! Me atacó por la espalda. No vino de frente. ¡Qué malo! Ahora sí te voy a atacar y te voy a matar. Ahora sí, señor Bruno. Ya no me voy a dejar. No te voy a tener compasión. Ahora sí, vamos. Vamos. Vamos a girar, a girar, a no mantenernos quietos para que no nos ataquen ni por atrás ni por adelante, amigos. Vamos siempre moviéndonos. ¡Ay, sí! ¡Toma tu pelotazo en toda la jeta! ¡Toma, toma, toma, toma! ¡Ay! ¡Cuidado el de la izquierda! ¡Que el de la izquierda se quedó por atrás, amigos! ¡Hay que estar seguido aquí siempre! ¡Toma! ¡Ay, no! ¡Se me escapó otro! ¡Se me escapó otro! ¡Vamos, vamos, dándale! ¡Giremos, tiremos el círculo! ¡Ay! ¡Ese estaba sentita mío, amigos! ¡Ese casi me atrapa! ¡Ay! ¡Hay un montón! ¡Muy cerca! ¡Hay un montón! ¡Hay un montón! ¡No puede ser! ¡Ay, qué miedo! ¡Qué miedo, amigos! ¡Ya! ¡Ya nos falta poco! ¡Nos falta menos de la mitad! ¡Y ya le ganamos al señor Bruno! ¡Gira, gira, gira! ¡Gira! ¡Ya nos faltan pocos! ¡Matamos a tres y hemos ganado, amigos! ¡Sí! ¡Lo derrotamos! ¡Bravo! ¡Yupi! ¡Hemos ganado! Amigos, ya hemos derrotado al señor Bruno y podemos irnos de este campamento tan feo. Ni siquiera nos dio bombones para poder calentarlos en la fogata. Estaba muy aburrido el campamento, por eso ya nos vamos. ¡Sí! ¡Miren! ¡Ya somos libres! ¡Bravo! Y bien, amigos, si te gustó este video, no olvides suscribirte al canal, dejarme tu lindo like y nos vemos en la próxima. ¡Chau, chau! ¡Chau! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!